¡Hola, hola amigos y hola amigas! Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy vamos a jugar a las escondidas extremas en una juguetería. El último en Ser Encontrado gana cualquier juguete que él escoja. Pero antes de empezar quiero que ustedes pongan en los comentarios dónde se esconderían en esta juguetería. Chicos, ¿están listos? ¡Sí! La verdad estoy muy emocionada. Yo también estoy bastante emocionada y ya tengo unos lugares muy secretos para irme a esconder. Yo también estoy listo y súper emocionado. Me voy a ganar ese juguete. No, te equivocas, Calbutóxico. Yo me lo voy a ganar y ya sé dónde esconderme. Yo siempre voy a ganar. Yo soy la mejor en esto, chicos. Puras patrañas. Bueno, chicos, espero que se esconden muy bien. ¡Así que comencemos! ¡Comencemos! Es hora de buscar aquí mi escondite. ¿Tú no? Detrás de un coche yo creo que me iría... ¡Ay, quítate parte! Florio, quítate tú, niña malcriada. Tengo que encontrar un lugar. Mejor esconderme. ¿Puedes ir acá? No. Tengo que buscar otro lugar. ¡Ay! Todos están yendo al fondo. Esto no puede ser. ¡Parsy! Hola. ¿Tú qué haces ahí, niño? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿No sabes dónde esconderte? ¿Qué? No te estoy siguiendo. Y sí, no sé dónde esconderme. Pues al parecer está muy lleno. Hola, Titi. Hola, Titi. Ella sí es una buena candidata. Es demasiado pequeña. Se va a poder esconder en cualquier lugar. ¿No saben de quién me dan ganas? Me dan unas ganas... ¡Oli! Me dan unas ganas de meterme aquí en esta cuna para que nadie me encuentre. O incluso, de meterme aquí dentro de un coche y esto. Pero creo que no está permitido. Ya sé dónde. ¡Quítate! ¡Tú lo único que estás haciendo es correr por la tienda! Me voy a esconder aquí. Chicos, ya sé dónde esconderme. Me voy a esconder detrás de esta caja. No creo que me encuentren, pues porque soy muy pequeña. ¡Ayúdame! ¡Tú, ayúdame! ¡Gracias! ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? No, aquí no, aquí. Es una vez. A mí me puedo meter detrás de un coche. Sí. Aquí me voy a meter. Aquí no me va a ver nadie. ¡Au! ¡Ay, sí! Aquí está muy cómodo. ¡Este es un excelente lugar! Aquí nadie me va a encontrar. ¡Miren eso! Voy a subir ahí, al segundo piso. ¿Pero será riesgoso? No lo sé. Lo único que sé es que me voy a ganar ese premio. ¡Sí, señores! Aquí está la cámara de visibilidad. Ahí puedo ver todo. Pero yo creo que lo mejor es subirme. ¡Uy, uy! Chicos, creo que ya sé dónde esconderme. Porque la bodega ya me la ganó, parce. Entonces no puedo hacerme ahí. Hola. Hola. Disculpa, ¿me puedes ayudar a encontrar un escondite? Claro, si quieres te puedes esconder a mí. Me parece perfecto. Gracias. Eso está genial. Muchas gracias, de verdad. Aquí encontré un lugar mejor porque me di cuenta que otros participantes se estaban metiendo a los coches. Entonces no pude hacerme ahí detrás de los coches. ¿Qué haces acá? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Pues yo me voy a esconder aquí. Vete, de aquí es mi escondite. Que no, también es mi escondite porque yo soy grande. ¿Pero en dónde te vas a esconder? Pues me voy a esconder aquí en la bodega, no me importa en dónde. Y tú, cuidado, te caes ahí en esas escaleras. Vete, de mi escondite. ¡Ahora! Que te vayas o si no voy a gritar que acá estás. Pues grita. ¡Taki! ¡Amor! ¿Te vas a esconder ahí en el baño? Sí. Ok. Deberías ayudarme. A ver. Dale. No te vas a caer. Aquí te tengo la escalera fuerte. No me quiero morir tan joven. Espérate que no es difícil... No es difícil, es difícil grabar y esconderse. Chicos. Dale, rápido. Tengo que esconderme yo. Ja, ja, ja. Lo logré. Miren dónde estoy. Esto está súper épico. Este escondite está increíble. Yo me voy a esconder acá en el baño. Y cuando vengan a buscar, voy a apagar la luz. Oh, oh. No quiero cerrar. Ya. Y voy a poner candadito. Obviamente voy a ir aquí al fondo. No se ve absolutamente nada, pero yo sí lo veo. Bueno. Voy a subir mis piecitos. Y... Es hora de esconderme. Voy a poner estas cabas por aquí así. Bueno. Pues me tengo que cubrir bien, ¿no? No voy a hacer así. Ja, ja, ja. Ahora sí, me voy para el fondo. Excelente. Y voy a apagar la luz. Cuando vengan a buscar, voy a apagar la luz y quedarme en completo silencio. No creo que abra tan fácilmente la puerta del baño. O sea, no lo creen. Es imposible. Aunque me da un poquito de penita estar aquí. Pero... Voy a hacer acá. Y, chicos, voy a apagar la luz. Ahora. Se fue la luz. Bueno, amigos y hola, amigas. Es momento de ir a buscar. Ha pasado mucho tiempo y no sé qué es lo que está pasando allá afuera. Pero... Estoy bastante preocupado. ¿Por qué? Porque no pude colocar una caja frente a mí. Miren. Este minuto es despacio. Y me veo bien negro. Creo que Princesa Vale ya ha empezado a buscar. Entonces tengo que tener silencio y cuidado. Como pueden ver, tengo encima mío un balde. Sí, suena raro, pero tengo un balde de estos encima y así no me puede ir. Ahí viene alguien. Una enfermera. Mira. Hay una enfermera aquí. Espero que no me haya visto. En el video. Esperamos que te interesa este video. Ajá. Vi que algo se... Ahí viene. ¡Hola, tío! No! Hola, tío. Te encontré. Y fuiste la primera. No! Yo pensé que era la última. Lo siento. Dice, pa' la pa'. Si fuera yo me escondería en un 8 No lo sé ¿Has visto a alguien que se me ha escondido? Realmente no Después No, eso no se vale Bueno, por lo menos no fui la primera Ya poco a poco he logrado entrar un poquito más Pero miren, estoy muy amplia Bueno, creo que Princesa Vale nunca va a entrar a la bodega Creo que no sospechará ni conocerá el lugar de aquí Creo que escogí un buen lugar Solo que creo que me falta el oxígeno Auxilio, me distrae Huele mucho a cartón ¿Dónde podrás estar? Allá está Ahí está, Princesa Vale ¿Para fijar el paño? No están las cámaras, puedo mirar dónde se cayó Por Dios Y no lo puedo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Encuentro tantas ¡Ay! Te encontré Encontré Hasta aquí Encontré tantas Pero ahora me falta Cargarte Yo creo que Parque iba a estar acá Pero yo no miro No miro así arriba No Dios va a decir nada No, no seas chusma No me compraste el juguete Te delato Cállate Ojalá le gane a calvo tóxico Le voy a ganar Sí, no fuera necesario Ocultarme con un juguete así ¡Qué gracioso! Vamos a ver Esperemos que encuentren a calvo tóxico Estúpida caja Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¡Ah! ¡Cargo te encontré! ¡No, Salo! ¿Por qué? Te encontré O sea que Perdiste Más tarde Dios, no sé qué ha pasado Pero ha pasado mucho tiempo ¡Parce! ¡Te encontré! ¡No! Pero Parce, ¿te digo algo? Pero después de mil horas Me encontraste, niña ¡Este escondite es el mejor! ¿Qué? ¿Te digo algo? ¿Qué? ¡Fuiste el ganador! ¡Pues eso veo! ¿Por qué se saca calvo tóxico? ¡Eso significa que yo gané! Ahora bajo ¿Bajo? Sí Pero espera ¿Qué vas a hacer? No te lleves la escalera, niña Entrégame la escalera Ah, bueno Pensé que te la ibas a llevar Pero Vengan, ayúdenme Porque yo creo que no puedo bajar solo Si fue muy difícil subir Pues bajar Calvo, ¿qué vas a hacer? No ¿Para dónde te llevas la escalera? Te voy a abrir la escalera Espera Calvo Dame eso ¡Oh, my God! No, no, no Si no me traes esa escalera Voy a saltar desde aquí Y si me rompo una pierna Es tu culpa Calvo Dame Calvo ¡Auxilio! Mira, mira, mira ¡Mi juguete! ¡Oye! ¡Auxilio! Calvo Ven para Ay, no Esto es muy alto No voy a saltar ni, loco Miren eso Es muy alto ¡Oh, my God! ¡Princesa, dale! ¡Amor! Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video ¡Suscríbete para que no te pierdas el siguiente video!